¿Qué es la economía y la población? Las productoras de la gasolina se activen con mayor celeridad y garanticen el abastecimiento del mercado interno. Eso es posible. Nosotros tenemos una base industrial y tecnológica instalada que debemos activar con la mayor celeridad y no seguir también fortaleciendo fórmulas de dependencia que afectan al final de cuentas a toda la población venezolana.